Él no tenía la revelación, ¿entiendes? Ni decía, pensaba en mi mente, carnal ¿Será que Dios está enamorado de él mismo? ¿Será que Dios no sabe quién es? Y él tiene que constantemente Escuchar que él es grande y hermoso Y Dios habla Dios corrige a sus hijos Y Dios me habla también mi idioma ¿Ok? Yo no sé cómo le habla a usted el mexicano, ¿eh? Pero a mí me habla mi idioma Dice el negro, no te equivoques No te equivoques Yo no tengo crisis de identidad Yo sé quién soy, yo sé que soy grande Fuerte y poderoso Pero tú y yo tenemos un enemigo El diablo, chabón conguroso Él es bruto A él se le olvidan más cosas Tiene como Alzheimer, ¿entiendes? A él se le olvida su destino Él está juzgado Vencido y sentenciado A él le quitaron los dientes A ese león Y él no tiene poder sobre ningún hijo de Dios Que esté cimentado Sobre una roca firme De la palabra de Dios Entonces, amados hermanos Cuando yo estoy alabando a Dios Yo no lo estoy diciendo a Dios Porque lo sabe Yo no estoy diciendo a mis problemas A mi tristeza A mi desánimo A mis circunstancias A mis problemas No importa por qué esté pasando No importa qué situación esté yo pasando Porque vaya de sombra Yo esté pasando Por cuánta amenaza yo tenga sobre mi vida Yo le voy a dar gloria a mi rey Yo voy a extratar su nombre Le voy a decir su nombre Y ¿sabes lo que pasa? Dios se levanta en ese ambiente Este ambiente cambia Con la alabanza y la oración Ese es el propósito de este ambiente Cambiar la circunstancia Limpiar los aires Preparar el terreno Para el sol natural de Dios Erradicar la duda en esta noche Y que aunque no hablo mucho en este lugar Dios no necesita 5.000 personas Con uno que en esta noche Dios transforme la duda Con uno que entienda La guerra espiritual La guerra espiritual es esta Yo no estoy buscando a Satanás Eres un pobre diablo Mi guerra espiritual es esta Sométete a Dios Resiste al diablo Y el pobre perro Se tiene que meter la coleta en las piernas Y salir huyendo por donde entró Alguya ¿Por qué? Porque mi Dios Lo venció en la vida que va Además Le voy a decir más En mi concepto Satanás El diablo Le hace los mandados El diablo trabaja para Dios Y él no puede hacer nada Sin permiso de papá Dios Mi amigo Job estaba allá Era un hombre íntegro Y antes de que Satanás Pudiera venir a fastidiarle Él tuvo que ir a pedirle permiso Al que está sentado En el reino Él está sentado en su trono En el reino de los cielos Al lado de ese padre El diablo es un pobre diablo Él no tiene poder Y cuando Dios le da permiso A Satanás de venir a fastidiarte ¿Sabes? ¿Por qué lo hace? Porque él sabe quién tú eres Él sabe que tú eres de mantequilla Él sabe que tú no eres plástico Él sabe que tú no lo estás siguiendo Por los panes y los peces Él sabe que tú lo amas Por lo que él es Y que nada de nadie te alivina Para que vaya allá en tu boca Golpes de espada Canto de tu amigo Quede espiritual Limpiando los aires Hay victoria en la familia Hay victoria en la economía Hay victoria en la salud Sí, señor Así en menos es Te amamos, Jesús Te amamos, Señor ¡Votan con pena! Golpes de espada Golpes de guerra Que sale el mundo Canto de plaza Canto de victoria En la batalla De un poco Y la golpes de espada De un poco Su bandero Con un poco de amor Sin cada golpe De la espada De un poco Su bandero Con un poco De un poco Serán los cantos De un grito Cantos de grudilón Serán los cantos De un grito Cantos de grudilón Golpes de espada Estaba marchando Dos reyes de guerra Que sale el mundo Cantos de grudilón Cantos de grudilón Dan la victoria En la batalla De un poco De un poco De un poco Y la golpes de espada De un poco Cantos de grudilón 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, bendita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!